Todos me llamaban negro, sin saber su nombre Mezcla de niño y hombre nos parecía Criado en la callera y en ella vivía Tenía en sus ojos melancolía Cuando a cantar venía con su guitarra Gratis daba alegría a nuestra barra Todos me llamaban negro, sin saber su nombre Mezcla de niño y hombre nos parecía Debajo de algún árbol tenía su cama Algunos diarios viejos lo cobijaban El canto era su emblema y su poema Negro de mil caminos fue tu destino Todos me llamaban negro, sin saber su nombre Mezcla de niño y hombre nos parecía Todos me llamaban negro, sin saber su nombre Mezcla de niño y hombre nos parecía Todos me llamaban negro, sin saber su nombre Mezcla de niño y hombre nos parecía Mezcla de niño y hombre nos parecía